¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy nos encontramos montados sobre el Gamakichi disecado último modelo y por lo que estoy viendo creo que Goku también está... Maestro, Maestro Goku, Maestro Goku, ¿está disecado Maestro? Mira, le estoy dando de cabezazos en el hombro. Todo glitchado ahí mi... mi sapo. Mire, Maestro, mi sapo lo está atravesando. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Vamos a llegar aquí a la sección de misiones a ver qué es lo que nos tienen preparado para el día de hoy. Y vean que nos acaban de desbloquear esta que dice misiones adicionales. No estaba la última vez. Esta no estaba la última vez. Misiones adicionales. El primero en ganar dos rondas. Y es nivel fácil y... es nivel fácil. Es nivel 20 y es dificultad fácil. Misiones adicionales supongo que son iguales a las misiones libres. Ya nos habilitaron también las misiones en el nivel normal. Que son de nivel 30 para arriba. Es decir, es decir, ya no me está subestimando el juego. El juego ya no me subestima, dice. Creo que ya eres digno de poder hacer los combates en el nivel normal. Se agradece. Se agradece, la verdad. Échale un vistazo a estas imágenes, Epsilon. Mira. Un caballero del sobaco verde. Es el caballero del dragón. ¿Shirio? ¿Qué hace aquí? Cállate, Seiya. A ti no te estoy diciendo. Le estoy diciendo a Epsilon. Y sí, es Shiryu. Este hombre es un caballero como tú. Por desgracia, también está bajo el flujo... El influjo, perdón. De un cubito negro. Envíame a mí, director. Envíame. Es mi amigo, Shiryu. Yo lo voy a regresar, te lo prometo. Te creo, te creo, te creo, Seiya, la verdad. Pero no puedes ir tú solo. Tons, ¿cómo le hago? Llévate a Epsilon. Epsilon es fuerte. Él te va a ayudar. Si estás en problemas, te va a salvar. Así que... Si Shiryu es tu amigo y un caballero con el mismo poder que tú, vas a estar en desventaja. Si dos caballeros tan poderosos usan toda su fuerza contra el otro, ¿no crees que sería peligroso que fueras tú solo? ¿Cómo lo sabes, director? Te tienes bastante información, ¿eh? Estás bien informado. Ya te lo dije, soy el director. Es mi trabajo. Epsilon, tú también irás. Sé que puedo contar contigo. Sí, señor. Sí, señor. Pues ya sabe que aquí tiene a su gato. Que siempre va a donde lo manden. No importa, pues ya me resigné a que siempre me van a mandar, ¿no? Shiryu, eres tú. Este es el santuario. No pasará nadie. Ay, sí, es Shiryu el que está hablando, mira. Shiryu, ¿no me reconoces? Has olvidado tu juramento de caballero. Shiryu, entra en razón. Sí, vamos a hacerlo entrar en razón, pero a puro trancazo vas a ver. ¿Ya utilicé a Seiya? Creo que ni siquiera he utilizado a Seiya, ¿eh? Esta sería la primera vez que lo utilizo. Sí, creo que sí. Creo que esta sería la primera vez que... Por cierto, hoy, hoy, hoy voy a tratar de estrenar ataque... Ataque este... ¿Cómo se llama esto? Uy, voy a tratar de utilizar un ataque definitivo nuevo. ¡Oh! ¡Qué buen golpe me metió! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Eh, pero si sí lo agarraron. Es lo que les digo que este juego me choca, que se supone que lo agarraste. Y no te lo valen. ¡Ándele! ¡Ándele! Bueno, ese sí me lo valieron, por lo menos. ¡Ay, ya se transformó! Ni siquiera llegó a su ataque. Ni siquiera llegaste, Shiryu. ¡Órale! A mí no me andes lanzando tus porquerías, ¿eh? A mí no me... No me acomodo con Seiya, no sé. Sus combos no me... No son de mi grado. Aparte, su ataque es de muy corta distancia para lo que hacen, sí. ¡Oh, mira! Así sí lo agarra. Ese sí me gustó, para que veas. Ese sí que me gustó. ¡Ah, caray! ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Ese sí... Ese ataque sí. Dos caballeros dorados. Dos caballeros dorados. Esta batalla es de los caballeros dorados, ¿eh? Este combate... Está interesante. Me gusta. Sigo sin poderme acomodar con ese ataque fuerte de Seiya. Ya, ya me acomodé, ya me acomodé. Bien. ¡Óyeme! La batalla de los caballeros dorados estuvo interesante. Aunque no le agarré muy bien la onda a los ataques de Seiya, pero... Pero por lo menos ganamos. Fue victoria. Fue victoria. Ah, Shiryu va en serio. No se está conteniendo, lo más mínimo. Mira. Me rompió el brazo. ¡Qué móndrigo! Se supone que era mi amigo. Este... Es un fragmento entre dos caballeros igualados. Este es un enfrentamiento entre dos caballeros igualados. La guerra de los mil días. No te preocupes, director. El siguiente ataque será el último. ¡Ah, caray! Ah, Chihuahua, es que... Se cayó de la nada. Recupera el cubito. Yo pensé que iba a tener que volver a pelear con él, pero no. Tres doritos después. Shiryu está tirado en el suelo. ¡Buen trabajo, equipo! Te doy las gracias, Epsilon. Si solo hubiésemos luchado, Seiya y yo habríamos caído entre... Ante los Venoms. Dime, director. ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? Me dejé asesorar por alguien que os conoce muy bien. ¿Cómo? ¿De quién se trata? Lo siento. Pero no he podido... No... No ha pedido... Me ha pedido que no revele su identidad. Considéralo la voluntad de la diosa, Atenea. Tiene que ser una broma. Sí. Esta es... Si esta es su voluntad. Shiryu. ¿No quieres saber la verdad? Solo sé que en medio de toda esta locura tú y yo hemos reencont... Nos hemos reencontrado. Y doy las gracias, Atenea, por ello. Sí, pues tienes razón. Como caballero, yo... Shiryu de Dragón. Doy mi palabra. De que lucharé en nombre de la Jump Force. Es una suerte tenerte, Shiryu. Ya tenemos a Shiryu dentro del equipo. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta por desbloquear? Misiones importantes. Aquí está una que dice una juventud brillante. Una juventud brillante. ¿Qué otro joven hay? ¿Qué otro joven hay? Epsilon, Picoro. Quiero que vayáis los dos a México. Sí, como lo oyen. A México. Parece que alguien de los mundos de Jump ha acabado allí. Dense prisa antes de que los encuentren los Venoms. Entendido. Vamos, Epsilon. Siempre quise conocer México. Dicen que está bien bonito. Sí. Sí, Picoro. Está bien chido. La verdad. Ahorita vas a ver. Y haciéndole publicidad a México, ¿no? ¿Quién es? Una juventud brillante. Ah, Yugi. ¿Es Yugi? No. Gracias por venir por mí. Ah, caray. Ah, caray. ¿Quién eres? Soy Dio. Debería sentirte honrado de haber captado mi atención. ¿De qué va todo esto? ¿Tu poder podrías mostrármelo? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿De qué? ¿Qué te traes? Nada, nada, nada. No hay nada que temer, niño. Tranquilo. Es normal que un adulto se le acerque a un niño en medio de la nada. Tranquilo. Quiero presentarte a alguien. El hombre que controla a los Venoms. Es el que te llamó a este mundo. ¿Cómo? Cuidado. Puedo sentir el ki de los Venoms. Ay, mira. Él es el que se encarga de meter los cubitos. La misión. Es demasiado tarde. Adelante, Epsilon. Todo está claro. Todo está claro para mí. En este punto todo está claro para mí. Él es el que les está metiendo los cubitos. Y yo me tengo que encargar de esta pelea por mi propia cuenta. Porque de otra forma nos va a poder. Oh, que la frega. Este ya me cayó mal. Picoro. No sé tú, pero este ya me cayó muy mal. Dime, me está bloqueando todo. ¿Qué le pasa a Yuli? ¿Desde cuándo es tan bueno? ¿Desde cuándo Yuli es tan bueno peleando? ¿Cómo me esquina todo, desgraciado? ¿Qué le pasa a Yuli? ¿Desde cuándo es tan bueno? Ve, ya me bajó toda la vida. ¿Qué le pasa? Me está esquivando. Este es el primero que me topo que sabe realmente pelear, ¿eh? De los de la máquina. Eso es. Ahí va. Ahora sí. So, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? No puede ser. De la we're smash. Qué guaguas. Es que no puedo agarrar a nadie. Esta ya me la ganó, ¿eh? Esta pelea ya me la ganó, pero bien bonito. Tengo que hacer algo al respeto porque... No se va a poder. No se va a poder. La cantidad de vida que me queda. ¿Ves la cantidad de vida que me queda? Tengo que sobrevivir con eso. Y ya, un golpe. Pero qué barbaridad con Yugi, caray. Qué barbaridad con Yugi. No, ahorita. Ahorita. Espérenme, espérenme. Estoy acostumbrado a que normalmente los que son de las misiones del mundo... O sea, los que son de las misiones en sí, en general, son más fáciles. Pero este Yugi se sabe defender muy bien. Entonces tengo que pelear con él como si fuera de las misiones libres. Que si recuerdan, son más difíciles que las normales. Por alguna extraña razón. Pero no, parece que en este punto ya empieza lo canito. Ok. ¿Esa es su transformación, acaso? ¿La transformación de Yugi, sí? Sí, esa es la transformación de Yugi. Jole. ¿Buena? Entonces yo también, ¿por qué no? Y sacó el definitivo. Así de la nada. Y creo que sí me latinó. Y creo que sí me latinó. ¡Buenísima! Se lo bloqueé todo. ¡Buena! Y con esto, mira. Un definitivo. Y con todo y transformación, ¿eh? ¡A ver! Les dije, les dije. Y una vez que me pusiera serio, todo iba a salir perfectamente. ¡Pelo fácil! Estoy acostumbrado a que las misiones del modo historia eran fáciles. Hasta este punto parece que Yugi se puso serio. Hasta este punto empiezas a nacer un poquito más serias, al parecer. Me lo voy a tener que tomar en serio a partir de ahora. ¡Epsilon, recoge el cubo! Sí, Picoro. Ya me puse serio. Ya verás. Ya verás que me puse serio. ¡Caray! ¿Qué trae el Yugi? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me llamo? ¿Estás bien? Te estaba controlando un cubo. ¿Controlando? Oh, ahora lo entiendo. Sí, o sea, lo entiende todo, ¿no? Nada más le dijeron. Te estaba controlando un cubo. ¡Oh! Ahora todo tiene sentido para mí. Así mágicamente lo entendió todo. Y eso es todo. Esta es la nueva incorporación del equipo alfa. Yugi Muto. Es un placer conoceros. Dio me dijo algo. Dijo que el hombre que controla a los Venoms me llamó. Si cree que puede usarme como peón en alguna clase de juego, entonces se va a llevar una sorpresa. Esa es la actitud, Yugi. Esa es la actitud de nadie me toque. La actitud de que nadie me toque. ¿Qué? ¿Ya no hay misiones? Oigan, ya no hay misiones. Oigan, ya no hay misiones. Sapo disecado, sal. Saca tus propulsores de las nalgas. Ándale. No. Creo que los propulsores de las nalgas no sonarían así. Sonarían algo así como... Todo peor, ¿no? Todo peor. Oigan, ¿qué onda? A ver, se supone... Que mi objetivo está de este lado. Oh, ya vi por dónde. Está con el equipo beta. Bueno. ¡Ah, con el equipo beta! Gamakichi. Llegamos. Bien, el equipo beta es el de One Piece, ¿no? Es el de Luffy. De verdad, espero que este video se esté grabando bien y no salga como el otro. Vegeta se ve rarísimo. ¿Vale? Barba Negra es el que está haciendo de las suyas ahora. Por eso vinimos con los de One Piece. Aunque presiento que Barba Negra no es de esos que son controlados. Él definitivamente no es controlado por nadie. Lo hace por gusto. Lo hace gratis. Pues claro que no te sueno, no hablo. Soy mudo. No te das cuenta que soy mudo. Por eso no te sueno, caray. Eso es obvio. Es de lógica. Este combate se ve que va a estar interesante. No, retiro lo dicho. Ya le bajé casi media vida y apenas empezó. Mira, y se está cubriendo en vez de hacer algo de provecho. Ok. Ok. A ver, Yugi, estuvo difícil y tú estás bien, papa. ¿Verdad? Ok. Qué fácil. Qué fácil me la pusiste, mono, eh. Facilísimo. Pensé que me ibas a dar mucho más. ¿Vieron qué tranquilo me lo llevé? O sea, me lo tomé en serio porque dije, si el anterior estuvo canijo. O se puso, se puso serio. No estuvo canijo, sino que no me lo estaba tomando en serio. Pero si el otro se puso serio, yo creí que este iba a estar más serio todavía. Ah, no. Es que se va a poner serio apenas. Ok. Luffy, llegaste. No pasa nada, Luffy. Estuvo facilísimo. ¡No! ¡No! ¡Humos! ¡Vamos a ver el mundo! ¡Porque no se puede hablar de todo el mundo! ¡Pues no se puede hablar de todo! ¡No! ¡No! ¡¿No! ¿Eres tú? ¡No! ¿Vamos a ver el mundo? ¿No? ¿No? ¿No te preguntes que se quedó? ¡No te decían! ¡No! ¡No te quedaste! ¡Venom, ¿es tú? ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿Qué es esto, Mugiwara? ¿Cómo es lo que es esto? No se puede ver con el cabello de los perros que se despegue. ¿Has hecho que el rey se despegue y se ha empezado con un buen amigo? ¡Eso es muy忙o! ¡Vamos, Mugiwara! Vamos, sombrero de pa... ¿Ah, y se largó? Nah, lo vamos a dejar que se vaya ¿Y se largó? Óyeme, yo esperaba un reto Y no fuiste un reto para nada Eso es un insulto para mí Eso es uno, el ayuwoki me da más reto que tú, mono ¿Qué pasó? De verdad, estuvo fácil ¿Vieron con qué tranquilidad me lo llevé? Porque me puse serio confiando en él Yo confié en él Supuse que sería algo complicado Y vean cómo me decepcionó Borba Negra Che, guaguas, puedo creer que Yuji Sea el único que me ha dado batalla Realmente Aquí Ah, mira, Ichigo 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 Kudosaki, ¿eres tú? Realmente eres tú, Ichigo Llegar a ver, es cierto Ichigo Kurosaki ¿Seguro que puedes moverte? Oí que en el último combate Te la partieron bien sabroso Sí, estoy bien, no te preocupes Quiero preguntarte algo ¿Existe un cegador de almas con una espada de fuego? Sí ¿Por qué lo preguntas? Hmm Entonces debe de ser alguien de tu mismo mundo Verás Le cuenta la historia Nos la brincamos ¿Un hombre con vendajes que lleva medio kimono? Sí Es un espadachín extraordinariamente hábil Hmm No sé si le conozco Hemos recibido una petición de Naruto De equipo Gama Dice que ese hombre está ahora en Hong Kong Así que quiere que vayamos a echar un vistazo Entiendo Vamos a ver qué pretende Te lo agradezco O sea, es un cegador de almas Pero no es del mundo de Ichigo Kudosaki No es del mundo de Ichigo Kudosaki Es de otro O quién sabe ¿Con qué es él? ¿Y bien? ¿Te suena de algo? Eh, no De nada Es que es de otro anime, caray Es de un manga distinto Deja de esconderte y sal ¿Eres espía del gobierno? Maldición Nos vio Te dije que nos escondiéramos atrás de la camioneta, chihuahuas Esto de estar parado a media calle no sirve Estaban parados ahí a media calle ¿Cómo no los van a ver? Eh, tú ¿De dónde vienes? ¿Quién sabe? Podría venir del indigno Japón De la era Meiji O de lo más profundo del infierno La verdad es que Mis recuerdos son más bien confusos Lo que sí es Que Este ¿Dónde? Ah Eh, perdón Es que me confundí Me confundí Esté donde esté No estoy en el periodo Meiji Tengo una pregunta ¿Dónde estamos? Aquí no hay más que cobardes No merece la pena siquiera matarlos Este mundo es peor que el infierno Tú eres el primero que veo con Redaños Llevas una espada Así que Sabes luchar, ¿no? Ah, que sí sé pelear Ahorita te voy a enseñar Tu espada es muy interesante Oh, ya se fresco No me vendrá mal un poco de ejercicio No iré No iré de uno en uno Me enfrentaré a los tres a la vez Mira, confiado Confiado el hombre momia El hombre momia De las vendas Viene confiado Y con todo De verdad Espero que se esté grabando bien este episodio Porque Como salga igual que el otro No sé si No sé si lo subiré Si lo están viendo Es porque Me decidí a subirlo Aunque se ve mal O porque se ve bien, ¿no? Si no lo están viendo Es porque definitivamente Ya no quiero subir otro video dañado Pero de verdad Espero que ¿Me lo tomaré en serio? No sé si tomármelo en serio O tomármelo a juego Con este men El pirata de la última vez Me decepcionó bastante ¿Y eso que era El legendario Barba Negra? Oh No le atinaste, Ichigo ¿Cómo es posible eso, tío? No le atinaste ¿Cómo es hecho posible? Vieron que Ven las esquivadas que le doy, ¿no? Ven las esquivadas que le doy Así como Como este Yugi Me las estaba dando a mí Cuando yo estaba jugueteando Pero no Cuando hay que ponerse serios Pero por lo que veo No es muy No es muy de ponerse serios Este men Ya me lo he hecho Bien fácil Gara ni peleó Gara ni peleó En realidad Y creo que me fui perfecto No, así me alcanzó A bajar poquitito En realidad no me pegó Me cubrí Pero con esa Cubierta Cubrida Cobertura Que me di Me alcanzó a bajar Un chisiquetito ¿Qué pasa, hombre, momia? ¿Te gustó o no? Es mucho más fuerte De lo que imaginaba ¿Ves la diferencia Entre nuestras habilidades? Soy un hombre momia, caray Era obvio que era fuerte Aunque tienes potencial Y si te hundes a mí ¿Qué? No, nada de unirme a ti Algún día gobernaré este mundo Deberías sentirte honrado Por el puesto que te ofrezco No digas tonterías No pienso servir a ninguna momia Como tú Ya veo En ese caso Es hora de que mueras Maldita sea Me he quedado sin tiempo Tienen suerte Ah, caray ¿Tiempo de qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? No, no te vayas tan rápido Que no te alcanzo Ah, olvídalo, Ichigo Vámonos de vuelta a la... Sí, Chihuahuas Se fue corriendo bien rápido No tiene sentido esto Nada de lo que sucede aquí Tiene sentido Así de Ya me voy mejor Y se va caminando Con toda la paz del mundo ¿No? Ese tipo Era increíblemente fuerte Si hubiera estado En nuestro mundo Habría sido Un combate igualado Sí Tienes toda la razón Epsilon Qué locuente eres Ajustaremos cuentas En el próximo combate Ambos tenemos Que hacernos más fuertes Epsilon ¿Cómo me entienden? No sé cómo me entienden ¿Cómo le haces Para entenderme, Ichigo? Si ni yo mismo me entiendo Tendrán poderes telepáticos O algo así Posiblemente Pero sea como sea Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De votar por Gamma Kichi Disecado Turbo Modelo 2019 Para presidente Y yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Ay no me despido Sin antes recordarle Que todos los días Estamos transmitiendo en vivo A través de mi página de Facebook Que la tienen aquí abajo En la descripción Todos los días A partir de las 7 pm Hora central de México Ya cada quien puede transformar su hora Dependiendo de De la zona horaria que tengan Pero a partir de las 7 pm Hora central de México Estamos transmitiendo Todos los días Por Facebook Eh Que juegos Variedad Variedad A veces jugamos Apex Legends Jugamos Jump Force Jugamos GTA 5 Con suscriptores Con Debrae Ahí de repente También cuando se puede unir Y jugamos muchas cosas Que no jugamos aquí en Youtube Y otras que si jugamos en Youtube Y también las jugamos ahí en En Facebook Para que no se los vayan a perder No se olviden de compartir Los videos con sus amigos Activar la campanita De las notificaciones Dejarle like A este video hermoso Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Híjole Sobre Gamakichi No puedo No puedo hacer nada Bueno Chao Vámonos Gamakichi Disecado No puedo hacer nada